Tengo una novia muy linda que le gusta andar bailando siempre donde tocamos con los llamas vacilando si tú la invitas a un baile, allá no le andas rogando en menos que cante un gallo con ella, ya estás bailando esa muchachita quiere bailar, esa muchachita quiere gozar esa muchachita quiere cantar, esa muchachita te va a conquistar le gusta bailar con todos, ella no desprecia a nadie altos y chaparritos, esos güeros y gorditos le gusta bailar la cumbia, le gusta bailar danzón también baila quebradita, no se diga el rock and roll esa muchachita quiere bailar, esa muchachita quiere gozar esa muchachita quiere ligar, esa muchachita te quiere atrapar le gusta bailar con todos, ella no desprecia a nadie altos y chaparritos, esos güeros y gorditos le gusta bailar la cumbia, le gusta bailar danzón también baila quebradita, no se diga el rock and roll esa muchachita quiere bailar, esa muchachita quiere gozar esa muchachita quiere ligar, esa muchachita me quiere atrapar esa muchachita quiere bailar, esa muchachita quiere gozar esa muchachita quiere ligar, esa muchachita me quiere atrapar CC por Antarctica Films Argentina